La maraca, mi deseo, tengo fe, mi distancia, salte de ti, una pierna de tapón. Y la noche, la noche, hoy me vale contigo. Y el piso ir a mi parar y me late, no perdí, no perdí, no perdí, no hay tiempo, no voy a mí. Y el piso ir a mi parar y me late, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí, no perdí. Y el piso ir a mi parar y me late, no perdí, 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 no perdí Oh para la alta y volumen a nosotros, por el día más que en esta cena me lo vamos a lograr que yo te bendice en la vida ¡Ah! 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 Hasta los rasgos se quieren bailar, se quieren bailar, el ritmo seguirá. Gracias.